Esto es una sorpresa para un científico que lanzó una nave de exploración hace 45 años. Debe ser extremadamente gratificante seguir observándola, explorar regiones que nunca se pretendió explorar y medio siglo más allá de su vida esperada. Al mismo tiempo que es consciente de que tiene varias a miles de millones de millas de distancia de su plataforma de lanzamiento y enviado datos a la Tierra utilizando tecnologías que es más arcaica que incluso el teléfono más básico que se usa hoy en día. La NASA lanzó dos naves espaciales en una expedición de exploración única en órbita de 1977 para investigar los confines más lejanos de nuestro sistema solar. Y se ha revelado que después de 45 años en el espacio, la Voyager ha descubierto un descubrimiento aterrador que ha cautivado el interés de todo el mundo y ha enviado ondas de choque a toda la comunidad científica. ¿Qué es exactamente este nuevo y horrible hallazgo de la última frontera? Vamos a averiguarlo. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Dos de las naves espaciales más asombrosas jamás lanzadas nunca habrían despegado si las estrellas no se hubieran alineado. En 1965, la era de la exploración espacial acababa de comenzar. Flandro tenía la tarea de averiguar la mejor manera efectiva de lanzar una sonda espacial a Júpiter o tal vez incluso al exterior de Saturno, Urano o Neptuno. Mientras trabajaba a tiempo parcial en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en Pasadena, California, trazó las pilas orbitales de esos planetas masivos usando un lápiz, un instrumento de precisión favorito de los ingenieros del siglo XX e hicieron un descubrimiento asombroso. A fines de la década de 1970 y principios de la década de 1980, los cuatro estarían ensartados como perlas en un collar en un arco largo con la Tierra. Como resultado de esta coincidencia, una nave espacial ganó velocidad debido a la atracción gravitatoria de cada uno. Un gran planeta pasó como si fuera arrastrado por una cuerda invisible que repentinamente se rompió enviando la sonda volando sobre su curso. Flandro proyectó que la duración del viaje entre la Tierra y Neptuno disminuiría de 30 a 12 años como resultado de la frecuente gravedad no hubo inconveniente. Aunque la alineación solo se lleva a cabo una vez cada 176 años, ya que resultó que la NASA creó dos naves espaciales para aprovechar al máximo esa oportunidad única en la vida. Como 15 días de diferencia, la Voyager 1 y Voyager 2, que eran idénticas en todos los sentidos, se lanzaron en el verano de 1977. Han estado operando durante más de 45 años y continúan transmitiendo información a la Tierra diariamente desde los mundos más lejanos conocidos del sistema solar. Han durado más que cualquier otra nave espacial en la historia y han viajado más lejos. En general no es un mal recordado que las misiones Voyager inicialmente solo tenían la intención de durar cuatro años. La nave espacial Voyager sorprendió a los científicos cuando proporcionaron las primeras vistas de cerca de las lunas de Júpiter y Saturno. Al principio de sus viajes de cuatro décadas, los astrónomos habían asumido que estos mundos serían tan inertes y cráteres estacionados como nuestra propia luna, pero en realidad contenían volcanes activos y campos de hielo fisurados. La Voyager 2 fue la primera nave espacial en pasar por Urano en 1986 y tres años después voló por Neptuno. Es la única nave espacial que ha viajado de esta manera hasta ahora. Actualmente, los físicos se sorprenden con una serie de descubrimientos inesperados sobre la región inexplorada. Pues, como sondas interestelares pioneras, a más de 12.000 millones de millas de la Tierra siguen funcionando. La sonda Mariner 10 recibió asistencia gravitatoria de Venus en su camino a Mercurio, lo que convirtió a las Voyagers en las primeras naves espaciales en usar uno para llegar a otro planeta. Pero los viajeros harían numerosos intentos de ayudar con márgenes de error medidos en decenas de minutos. Su primer viaje Júpiter estaba unas 10 veces más lejos de la Tierra que Mercurio. Durante la ruta, los viajes también tendrían que pasar a través del cinturón de asteroides. La cuestión de si las naves espaciales podrían o no atravesar el cinturón de asteroides sin ser destrozada había generado mucha discusión antes de la Voyager. El cinturón resultó ser esencialmente un espacio vacío, pero a principios de la década que de 1970, Pioneer 10 y Dawn se navegaron a través de él abriendo el camino para la Voyager. Las Voyagers, que eran aproximadamente del tamaño de un Volkswagen Beetles antiguo, necesitaban algo de inteligencia a bordo para manejar todas esas dificultades. Como resultado, los ingenieros de la NASA dieron a las computadoras a bordo de los vehículos 69 kilobytes de memoria, menos de 100.000 de la cantidad de memoria que se encuentra en un teléfono inteligente. La comparación con el teléfono inteligente quizás esté un poco fuera de lugar. El llavero que abre la puerta de su automóvil tiene más memoria que las computadoras Voyager. Las grabadoras de cinta de ocho pistas se utilizan para almacenar todos los datos que recopilan los instrumentos de la nave espacial antes de transmitirlo a la Tierra en un 23W transmisor, que tiene aproximadamente la misma potencia que la bombilla de un refrigerador. Ambos viajeros están equipados con antenas parabólicas de 12 pies de ancho para enviar y recibir mensajes a fin de compensar el débil transmisor. Una comunicación de radio unidireccional que viaja a la velocidad de la luz toma aproximadamente 22 horas para llegar a la Voyager 1 y un poco más de 18 horas para alcanzar a la Voyager 2 porque ambos viajeros ahora están tan lejos de la Tierra que avanzan de 3 a 4 segundos luz cada día. Las señales de la Voyager son cada vez más débiles a medida que se alejan de nosotros en el espacio y el tiempo. La Tierra es realmente ruidosa y todo produce ruido. Radios, televisores, teléfonos, celulares, etc. Por lo que se vuelve cada vez más difícil escuchar estos pequeños chirridos de la nave espacial. A pesar de que son débiles, esos susurros han alterado lo que los astrónomos anticiparon que los viajes descubrirían. A medida que se trasladaron a la parte interestelar de su viaje, la nube debería ser una colección lejana de entidades parecidas a cometas que se mantienen unidas por la gravedad del Sol y pueden extenderse hasta la mitad de la estrella más cercana. Los viajes tardarán al menos otros 300 años en llegar a su borde cercano. Pero el interceloespacio es mucho más accesible. Donde termina el fenómeno del viento solar es donde comienza la heliopausa. Es una frontera entre nuestro sistema solar y el espacio interestelar. Antes del viaje, las emisiones fluctuaron significativamente bajo el supuesto que la nave espacial alcanzara los heliopolos aproximadamente 50 AU. Se incrementó entonces la financiación de la misión, pero la nave espacial partió de ese hito sin descubrir ninguna de las indicaciones predichas del tránsito interestelar. Los científicos habían anticipado que los viajeros notarían un aumento abrupto en los rayos cósmicos galácticos, partículas de alta energía disparadas como metrallas de las supernovas y otros cataclismos del espacio profundo a casi la velocidad de la luz. La mayoría de los rayos cósmicos de baja energía son desviados antes de que puedan ingresar al sistema solar interior por el enorme capullo magnético que crea la heliósfera, que nos protege de al menos el 75% de los peligros del mundo exterior. El equipo de tierra de la Voyager también estaba observando un cambio en el campo magnético dominante. Para ser detectado por la nave espacial el campo magnético del medio interestelar que se espera que sea producido por estrellas cercanas y enormes nubes de gases ionizados, es probable que esté orientado de manera diferente al campo magnético de la heliósfera. Mientras tanto, los viajeros no habían notado ninguna alteración de este tipo. Cuando la Voyager 1 finalmente cruzó las piscinas de helio del 25 de agosto del 2012, arrojó algunos datos desconcertantes. La Voyager 1 había descubierto el aumento anticipado de la densidad del plasma, pero no había indicios de cambio en los campos magnéticos ambientales. La dirección no debería haber sido evidente si el vehículo hubiera viajado desde un lugar donde el campo magnético se originó en el Sol a uno donde provino de otras estrellas que sorprendió a todos. En noviembre del 2018, la Voyager 2 llegó a la costa interestelar pero no notó ningún cambio en el campo magnético. Cuando la nave espacial alcanzó las piscinas de helio a 120 AU de la Tierra a la misma distancia alcanzada por su gemela seis años antes, agregó otro acertijo. Todos los modelos teóricos predijeron que la heliósfera debería fluir y refluir en el tiempo con el ciclo de 11 años del Sol, pero esto no encajaba con ninguno de ellos. El viento solar fluctúa y refluye. En este momento, cuando llegó la Voyager 2, el viento solar estaba en su punto más fuerte y si las predicciones eran precisas, la heliospiscina debería haber estado más lejos de 120 AU. Como resultado de la influencia de la heliósfera en el medio interestelar, los datos del viajero revelan numerosos cambios a pequeña escala cerca de la heliopiscina. Pero una variación de campo insignificante a grandes escalas, el campo magnético interestelar o tal vez la imagen es totalmente inexacta. Los viajeros aún pueden permanecer dentro de la heliósfera. Según algunos académicos, el gran aumento en los rayos cósmicos galácticos y la densidad del plasma que detectaron los viajes, sin embargo, la han convencido a la mayoría de los expertos en el tema. Una de las preocupaciones fundamentales con respecto a la heliósfera podrían resolverse con una sonda interestelar. Es comparable intentar comprender cómo se ve un plato de peces de colores desde su perspectiva. El cuenco debe ser visible desde el exterior para que lo entendamos. Sin embargo, ciertos términos como contestadores automáticos, BCR y centavos sobreviven a su utilidad. Las Voyager, sin embargo, usan tecnología de hace 50 años para trascender. Estos instrumentos tienen muy poco o ningún software para operar a la nave espacial. Los diseñadores de la Voyager no podían confiar en decenas de miles de líneas de código. Actualmente hay cinco instrumentos operativos a bordo de la Voyager 2 y cuatro en la Voyager 1. Todos son propulsados por un mecanismo que transforma el calor de la desintegración radioactiva del plutonio en electricidad. Pero la NASA se ha visto obligada a entrar en modo triaje como resultado de la disminución de la potencia de salida en aproximadamente 4 vatios al año. El calentador del rayo cósmico, el detector que era esencial para determinar el tránsito de la heliopausa, fue apagado por los ingenieros de la misión hace tres años. Increíble, el magnetómetro y el instrumento de ciencia de plasma probablemente serán los dos últimos equipos de Voyager en apagarse y se mantienen dentro del cuerpo principal de la nave espacial, donde se calientan con el calor producido por las computadoras. Los instrumentos adicionales están montados en un brazo de fibra de vidrio que tiene 43 pies de largo. ¿Cuál es la vida útil potencial de las Voyager si todo va perfectamente? Los científicos pondrían a extender las misiones hasta el año 2030. Solo el poder hace la diferencia, representa el límite. Aunque los viajes del viajero continuarán incluso cuando estén completamente sin funcionar, la Voyager 1 pasará por próxima Centauri, nuestra estrella vecina más cercana en 16.700 años. La Voyager 2 la seguirá 3.600 años más tarde. Después de eso, pasarán millones de años orbitando la galaxia mucho después de que nuestro sol se haya desintegrado y la heliósfera haya desaparecido. Todavía estarán allí en gran parte intactos, a diferencia de nuestro punto azul pálido, podrían ser capaces de entregar un mensaje final en algún momento a lo largo de su viaje. No se transmitirá por radio y si lo hace, no será por humanos. Se utilizan dos grabaciones, otra forma de tecnología anticuada, para transmitir el mensaje, pero no su típica versión de plástico. Están hechos de cobre con un acabado dorado y están cubiertos por una carcasa de aluminio. Las imágenes y los ruidos destinados a proporcionar una sensación del mundo del que provienen los viajes, están codificados en las ranuras de los discos dorados. ¿Cómo se les conoce? Hay 90 minutos de música que incluyen el concierto número 2 de Brandenburgo, de Bark y Johnny B. Goat, de Chuck Berry. Así como imágenes de niños, delfines bailarines y puestas de sol. Así como el sonido de la lluvia, de grillos y una madre acariciando a su hijo. Jimmy Carter, quien fue el presidente de los Estados Unidos en el momento en que se lanzaron los viajes, también dejó un mensaje que dice, lanzamos este mensaje al cosmos. Esperamos algún día haber resuelto los problemas que enfrentamos para unirnos a una comunidad de civilizaciones galácticas. Este registro representa nuestra esperanza y nuestra determinación y nuestra buena voluntad. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!